Hola a todos, bienvenidos al tema que vamos a tratar hoy es cómo colocar la caja de Facebook dentro de nuestro blog de Blogger o en un Wordpress. Hoy voy a hacer el ejemplo con Blogger pero se aplica para Wordpress. Nos ubicamos aquí en el backoffice de Blogger. Ahora vamos a ir a donde dice plantilla y vamos a tenerla aquí, esta página abierta. Vamos a abrir esta otra página, developers facebook.com. Entonces tenemos esta página previamente abierta. Esta página la voy a dejar en la descripción del vídeo para que vayan directamente a Facebook. Es como una extensión de Facebook que le vamos a aplicar para poder hacer la cajita. Y vamos a tener previamente nuestra fanpage abierta. Luego de que tenemos esto, estos tres requisitos, que tenemos que hacer, ingresar aquí en developer facebook, buscamos documentos, luego nos ubicamos donde dice plugins sociales, y en plugins sociales nos ubicamos donde dice plugins de páginas. Ok, plugins de páginas. Vamos poco a poco. Ahora colocamos nuestra fanpage, control v o clic derecho pegar. Y tenemos en cuenta aquí el ancho. Nos indica en Facebook cuántos son los píxeles mínimo y ancho del cuadrito de la caja de Facebook. Si vemos aquí ya nos está mostrando como un demo de lo que puede ser nuestra fanpage. Entonces aquí colocamos qué medida tenemos en cuenta. 180 mínimo y 500 como máximo. Y aquí nos dice que 70 como mínimo de alto, ¿no? Es para estar como más seguros de la medida que vamos a colocar en nuestro, en nuestro blog. Entonces miremos que aquí tenemos el blog y tenemos un ancho, ¿no? Puede ser más ancho, más angosto, ya depende de lo, del espacio que ocupe. Vamos a plantilla y aquí donde dice personalizar. Nos ubicamos donde dice ajustar ancho. Esto nos permite ajustar el blog completo, o sea que esto quede más ancho. O que la barra lateral sea más angosta o más ancha. En este caso pues yo la quiero como más anchita. Ajá, es de 300, ¿sí? La puedo colocar hasta acá inclusive, pero entonces aquí es más angosta, ¿no? Aquí es como lo máximo. Vamos a colocarla aquí en 300. ¿Listo? Bueno, lo tenemos ya. Perfecto. Entonces le decimos aplicar al blog. Inmediatamente si vemos el blog y lo actualizamos, ella nos tomó las medidas. Miramos que es lo importante, que aquí dice 300 pixeles. Ese va a ser el ancho de nuestra cajita, aquí. Entonces vamos a volver, ya le hicimos el cambio, no le dijimos aplicar a blogger, ¿sí? Si no le damos ese cambio, vuelve otra vez y nos queda de la misma medida anterior. Ahora entonces vamos acá. Bueno, entonces vamos acá y colocamos el ancho. 300, que fue los 300 pixeles que vimos en la plantilla de blogger. Y ahora vamos a colocar el alto, que es el doble del ancho por norma. Aunque si lo quieres un poco más angosto, pues ya puedes ir cambiando las medidas. Todo va en los gustos y en que esté pues a la medida del espacio del blogger, ¿no? Entonces vamos a ponerle 600. 300, ¿ok? Entonces mira que aquí ya nos lo muestra un poco más grande, ¿sí? ¿Ok? Bueno, entonces empezamos. Usar encabezado breve. Listo, a mí me gusta el encabezado. Mira, sin el encabezado, mira. Entonces aquí se nota como más grandecito el me gusta. Pues no sé. Ya después ahí se ve la otra foto, pero ya depende de los gustos, ¿no? Ocultar foto de portada. Entonces pues no se ve esta, pero se ve esta. Entonces ya hay malos gustos. A mí me gusta con la portada. Adaptar el ancho del plugin. Sí es importante colocarle esto porque en caso de que tenga una medida más o menos, entonces automáticamente se adapta al ancho de la columna que tenemos en blogger. A este ancho. ¿Listo? Ok. Teniendo todo esto, entonces aquí vemos que no nos muestran los amigos. Aquí dice mostrar amigos. ¿Listo? Pues esta página no tiene amigos porque relativamente es nueva, pero aquí me iría a mostrar los amigos. ¿Sí? ¿Qué otra cosa les digo? Bueno, entonces ya tenemos esto previamente aquí. Lo que tenemos que hacer, pero en realidad nosotros necesitamos solamente esto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a obtener el código. ¿Qué tenemos que hacer en este caso para poder llevar estos códigos a blogger? Bueno, vamos a blogger primero y nos ubicamos ahora en diseño. Eso está catalogado como un gadget. Ok. Bueno, entonces estamos en blogger, en diseño. Bueno, ingresamos acá y aquí le decimos añadir gadgets. ¿Listo? Lo tenemos y aquí donde dice HTML le podemos dar ahí o en el más. No le vamos a... Ah, bueno, título le vamos a colocar algo así como por... Para que lo vean, pero si quieren no lo colocan porque para eso es para unirse a la comunidad en Facebook. Pero síguenos... En Facebook. ¿Listo? Este es un ejemplo, ¿no? Entonces ahora vamos aquí a Facebook. Tenemos los códigos. Copiamos este código. Control C. Y nos vamos... Pues el HTML de blogger. Control V. Es que... Listo. Y luego nos vamos para aquí. Control C. O clic derecho copiar. Como quieran. Y vamos nuevamente a blogger. Y colocamos eso ahí debajo. Todo ahí debajo. Sin... Sin hacer separaciones. Despacios ni nada. Todo bien junto como está. ¿Qué pasa? Si después queremos... Cambiar las medidas. Entonces aquí está el ancho. Entonces lo podemos digitar. Van y lo borramos. Le colocamos... 250. Si. Ya va. Pero que no nos quede un espacio en las comillas. Siempre. Vamos a dejar los 300. Este es el ancho. Y este es el alto. ¿No? Aquí están los 600. También los puedo modificar. Pero teniendo en cuenta que no me... No me sobren espacios. Si este espacio está. Eso es pues... Norma de HTML. O de JavaScript. ¿Si? ¿Ok? Si el código lo modificaste aquí. Y no te sale algo. Pues vuelves otra vez acá. En Facebook. Y los copies. ¿Listo? Y... Acá. Acá. Ok. Listo. Le vamos a dar guardar. ¿Listo? Pero siempre es... Aquí dice que se ha añadido. Que bueno. Pero siempre es... Bueno el... El seguro. ¿No? Como tal. Guardar. Ahora si le vamos a decir... Le vamos a actualizar acá. O le vamos a... Le decimos ver blog. Mira que ya se nos muestra... La página como tal. Síguenos en Facebook. Si queremos borrarle ese letrerito. Pues sencillamente... Eh... Nos vamos acá. A editar gadgets. Y pues le borramos aquí este letrerito. Que le decimos guardar. Y entonces aquí... Vamos y le decimos actualizar. Y mira. Está sin el... Sin el letrerito. Ok. Espero que esto les haya servido. Que les haya... Quitado esas dudas que tenían. Acerca de cómo pasar... Eh... La cajita del... Del Facebook. A su blog. Lo mismo pueden hacer con... Con WordPress. Es exactamente el mismo procedimiento. Se... Ingresan a la oficina de... Backoffice de... WordPress. Y buscan los plugins. Donde se colocan los plugins. Así como hicimos con los... Con los gadgets. Que se nombran así en Blogger. Y este... Le agregamos los dos HTML. Que están acá. HTML y JavaScript. Y eso es todo. Prácticamente aquí cerramos. Y ya eso ya está guardado. Bueno. Que pasen. Feliz día. Y si les sirvió esta información. Dale una manito arriba. Y suscríbete a mi canal. Feliz día.